hola hola qué tal amigos bienvenidos a otra emisión más de checando y verificando equipos y herramientas de calidad el día de hoy les voy a presentar un probador de toma corriente de la marca trooper lo podemos ubicar en su catálogo con el código 17 241 o con la clave proko-c este probador de toma corriente trabaja para corriente alterna aquí está su clavija para conectarlo puede detectar fallas desde las más comunes en los cableados trabaja 127 es una conexión a 127 volt está hecho de un cuerpo de plástico de color naranja típico del color de trooper de abs plástico y aquí en la parte de abajo tenemos tres led que son los indicadores de la falla dependiendo de que le prenda la combinación de estos aquí tendremos las fallas posibles aquí nos dice esta herramienta eléctrica cumple con la norma mexicana nom-003-scfi si la norma la norma también anse ideal para los tomacorrientes estándar trooper nos ofrece un año de garantía aquí en la parte de atrás nos muestra cómo se debe de colocar nos menciona sostenga e inserte el probador del circuito al tomacorrientes en el contacto como lo indica la flecha no mueva los dedos a través de la línea advertencia de advertencia los led de abajo para impedir una descarga eléctrica desconecte el probador del contacto como se indica en la figura o sea que tenemos que agarrarlo de los costados si tenemos que agarrarlo así no de acá no de aquí para no dañar los leds de aquí colocarlo y sacarlo y bueno aquí nos da las combinaciones de la falla y una explicación de qué es la posible falla como resolverla igual nos muestra que abajo la norma de cómo se lee un contacto estándar cuál es el neutro cuál es el el vivo o la línea y la tierra física muy importante para conocer ya que algunas veces los instaladores pues cometen el error y lo conectan al revés y pues esta partida nos puede decir que está equivocado no aquí no nos va a indicar es un buen una buena herramienta de todo eléctrico de que están instalador tanto doméstico como comercial para encontrar fallas que no les debe de faltar en sus cajas de herramienta de todo técnico es muy recomendable en este caso yo tengo dos esta es la que tengo ahorita por última que me compré tengo una en mi trabajo y este es para mi uso personal la verdad son muy buenas me han dado demasiado que desear cuando tengo que dar un diagnóstico por alguna falla que me llaman y pues yo se las recomiendo sé que hay otras marcas por ahí una vez me dijeron que hay otra marca que también es muy buena si lo entiendo tratado de tener una referencia trataré de tener contra otros probadores de toma corriente hay otras presentaciones y otras marcas como les menciono pero no es la idea de este vídeo este vídeo es de presentarles este producto si la verdad y quizá en un futuro vídeo trate de dar mi recomendación entre este y otro que tengo ese es de la marca steering y trataré de ver cuál de los dos se llevan los aplausos espero que les haya gustado nos vemos en la siguiente misión con más vídeos hasta la próxima